Bien, estamos aquí en el laboratorio de Yerubá, donde Martín y todas las chicas van haciendo el control necesario porque todos estos productos que son de uso para alimentación humana y alimentación animal también requieren todas las normas de calidad y estrictamente para cumplir con todo también lo que requiere que estos productos se exportan a varios países del mundo y lógicamente aquí se cumple estrictamente cada una de estas normas. Aprovecho que el próximo lunes ya comienzan las vacaciones de julio, la invitación para que visiten Entre Ríos por supuesto hay muchos atractivos de nuestra rica naturaleza y muy especialmente para que visiten el complejo de las Termas de La Paz provincia de Entre Ríos viajando por Ruta Nacional número 12, allí van a encontrar un espacio de alguna manera renovado una nueva etapa que se está llevando adelante de modernización y adaptación a los tiempos que usted también está exigiendo como turista en la provincia de Entre Ríos. Espero que puedan disfrutar allí en La Paz, Entre Ríos, el complejo termal y muchas cosas más que brinda esta ciudad del norte de Entre Ríos. Les propongo reencontrarnos la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.